Hola, hola a todos. El día de hoy estamos en la playa de Telchac con uno de nuestros inversionistas que, bueno, él no ha invertido aquí, pero tiene en otra zona y él es Gilberto y viene desde... Mi nombre es Gilberto, vengo de Naples, Florida. Muy contento de visitar Mérida y muy contento por el servicio de Luis y Mía que me han brindado. Yo los invito a que vengan, acérquense a ellos, tienen buenos contactos, mucha información y toda la información que yo he visto es verídica cierta, así que no tengan miedo de venir. Sí, porque una de las cosas que a veces más nos da miedo cuando hacemos inversiones de lejos, como en tu caso, es llegar, que no sea cierto, ¿no? Entonces, ¿en tu caso qué te pareció las primeras impresiones de Yucatán? Sí, correcto. Muchos de nosotros, como esa inversión a distancia, tenemos ese miedo, tenemos, ¿cómo se dice? Temor. Esa preocupación de dar el paso, ¿no? Y una vez, ¿cómo se dice? Dando el paso, conociendo el lugar que me han llevado a conocer, viendo toda la certificación de todo el papeleo que es legal, está bien, más que nada bien contento con la inversión que hice y pues posiblemente sigamos invirtiendo en algún proyecto más, ¿no? Sí, sí, sí. Pues muchísimas gracias por tu tiempo también, por venir, por confiar desde lejos en nosotros y llegar y que realmente sea verdad, ¿no? Así como te dijimos, las ventajas y desventajas, o sea, llegaste y ya sabías y más. Sí, sí. Y al contrario, también gracias a ustedes. Gracias a ustedes por todo el apoyo y el servicio que nos han brindado. Muy contentos y yo los invito a todos tus seguidores que tienes en YouTube, que se acerquen, que se acerquen, pregunten, infórmense si tienen la oportunidad de venir, visitar Mérida, que es un lugar maravilloso. Yo siempre he tenido, tenía en mente venir y conocer, nunca te había tenido la oportunidad hasta hoy. Hasta hoy estoy fascinado de Mérida, tiene muchos lugares que prácticamente te dejan fascinado, te enamoran. Sí, tiene mucha diversidad de lugares, muchos sitios turísticos también, ¿no? Sí, muchas áreas. Y lo que estaba viendo que, digamos, de la ciudad, puedes ir a un retirado, hay media, vas, visitas a un lado, regresas. Entonces, si tú ves el mapa, está bien cerca todo. Hay muchas zonas turísticas donde puedes conocer. No te vas a aburrir aquí de los lugares porque sobran un montón de sitios que visitar. No, no, no. Así que es bienvenido. Pues ya nos escucharon inversionistas. Sigan viniendo, llámenme, acérquense a ellos, pregunten y si tienen la oportunidad, vengan, visítanlo para que los conozquen. Y nadie, como se dice, que no les platique yo nada más, sino ustedes vengan en persona como lo hice yo, van a ver. Que no es mentira lo que yo les oculto, ¿no? Exactamente. Aquí les decimos ventajas y desventajas, como siempre lo hemos hecho, los pros y los contras, para que sepan exactamente qué es y dónde está. Entonces, pues, muchas gracias, Gilberto, y nos vemos en un siguiente video. Hasta luego. Bye.